Los empresarios poseedores de los 110 contratos de la reforma energética prometieron al presidente Andrés Manuel López Obrador conseguir un incremento de 280.000 barriles diarios en la producción petrolera. Ayer tuvimos una reunión con empresarios del sector energético, básicamente del petróleo, quienes están trabajando en contratos con Pemex. Ellos se comprometen a que van a invertir para conseguir un incremento en la producción de 280.000 barriles diarios. Ese fue el compromiso que se hizo a partir de ahora. Como una inversión considerable de miles de millones de pesos, informó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Ellos son. Los integrantes para la Comisión de Compra de Pipasel tabasqueño aseguró que desde el próximo año va a remontar la caída del petróleo, la cual está estancada en 1.750.000 barriles diarios al año y a finales del sexenio alcanzará los 2.400.000 barriles diarios. Esto no se logra pronto. Vamos a empezar a remontar esta caída, calculamos, a finales del año y a partir de ahí vamos a tener más producción. López Obrador también comentó que Ya entregaron permisos de exploración y perforación de pozos, para frenar el urgente déficit petrolero, estamos interviniendo, ya se están entregando contratos para explorar y, sobre todo, para perforar pozos con urgencia para detener la caída, reveló. Por otro lado, comentó que En el pasado actuaron con ingenuidad al pensar que sólo con la inversión privada se resolvería la crisis y quitarle presupuesto a Pemex por no decir que lo hicieron con mala intención.